Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les explicaremos de la importancia de la prueba de pisada para elegir bien los tenis para correr. Entrevistaremos a Abraham Muñoz, corredor ciego, y a Alejandro Hernández, que es su coach y guía. Correrán juntos el Maratón de la Ciudad de México y van a ver qué padre historia. En la promoción regalaremos cortesías para hacer el triatlón Astri Veracruz. Corredores, les contaremos de la carrera Tunop Banorte-Chapultepec, 16 y 26 kilómetros, que es el 8 de septiembre. Platicaremos con Mario Sánchez de la Fundación de Alberto Contador, el gran ciclista español, y nos hablará del gran proyecto Bicis para la vida. Así que, como ven, hay muchísima información. Tenemos más sorpresas. Bienvenidos a Vivo Deporte. Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre. ¿Cómo estás, Olcigal? Pues ya saben, muy bien y de buenas. Un viernes más con mi proyecto favorito. Oigan, si tienen comentarios, sugerencias o dudas durante el programa, escríbanos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden, pueden escucharnos en su celular, bajando la aplicación W Deportes, que está disponible para iOS y para Android. Escúchenos en Radio Tradicional por el 730 de AM en la Ciudad de México, el 1010 AM en Guadalajara. Nuestra página web es vivodeporte.com.mx, con muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas, y tenemos mucho contenido útil para ustedes que son deportistas. Te interesa. Agradecemos a ASICS México por el apoyo en hacer esta nota sobre la importancia de la prueba de pisada en corredores y van a ver qué interesante. Fíjense que mucha gente elige de manera incorrecta los tenis para correr porque no consideran sus características biomecánicas y de estructura corporal. Esto cobra mucha importancia para elegir calzados si son corredores de larga distancia como el maratón y es muy buen momento para todos aquellos que harán los maratones de otoño, como el de la Ciudad de México, el de Berlín, el de Chicago, el de Nueva York. Esta prueba de pisada empieza conociéndose los datos del corredor, como la edad, los kilómetros que corre por mes, el peso y la estatura, pues son elementos que intervienen en el tipo de amortiguamiento y duración del tenis. El siguiente paso en la prueba es colocar sensores en el pie para hacer un escaneo 360 y determinar las medidas exactas del pie en lo largo, ancho, alto y tamaño del talón para recomendarnos el mejor número del calzado. También se mide el tipo de arco del pie que está relacionado con la forma de la pisada. Ahora recuerden que la gente de pie plano y poco arco tienden a pronar o pisar hacia adentro. Las personas que tienen arco medio son de pisada neutral y quien tiene arco alto es supinador, es decir, pisa hacia afuera. Hay calzado especial para cada tipo de pisada y deben elegir el correcto. Después del escaneo se hace una prueba en movimiento en donde colocan sensores en los tenis y en la cadera para medir una serie de variables de postura mientras corremos en una banda durante unos segundos. Con la prueba de movimiento se detecta el tipo de pisada que realizamos y la velocidad con la que el talón se doble hacia afuera o hacia adentro y con estos datos nos sugieren el tipo de soporte más adecuado que deben tener el tenis en la parte trasera y además se identifica un modelo de calzado que así lo tenga. Durante la prueba también se mide la intensidad del impacto en cada una de las pisadas y con eso determinan el tipo de amortiguamiento que deben tener nuestros tenis. Por los movimientos detectan la eficiencia en la técnica de la carrera e identifican cuál puede ser el mejor tenis por su ligereza y que nos genere menos fricción al contacto con el suelo. Al final de la prueba con todos estos datos se define el número de tenis más adecuado a nuestras medidas o sea la talla así como el modelo de calzado con el soporte necesario para nuestro tipo de pisada la amortiguación que mejor nos funcione por nuestras características de peso, de altura y la distancia que corremos. Además se considera que el tenis sugerido tenga la estructura, ligereza y suavidad adecuada a nuestra técnica para correr. Si es muy importante queremos dar las gracias a ASICS México por la información y los invitamos a que se hagan la prueba de pisada en el ASICS Lab que está en la tienda ASICS Santa Fe en el edificio Península Tower, Avenida Santa Fe 546 en Lomas de Santa Fe. Aquí en la Ciudad de México tienen que hacer una cita antes y solo llamen al 55-5292-4374. Promoción Atención triatletas, por cortesía de AS Deporte tenemos tres inscripciones de adulto y tres de niños en la categoría Tri Kids para hacer el triatlón AS Tri Veracruz, el más grande de Latinoamérica. Va a ser el sábado 31 de agosto en la zona conurbada de Boca del Río en Veracruz y pueden participar en categoría Junior, Sprint, Olímpico o Relevos. El domingo 1 de septiembre se hace la modalidad Tri Kids para niños y solo novatas pensando en mujeres que empiezan en el triatlón. AS Tri Veracruz es una gran oportunidad de pasar un fin de semana deportivo y turístico para ganar una de las cortesías de adulto de Tri Kids. Entren a vivodeporte.com.mx y participen en la mecánica y como siempre y nos consta, vuelan. Vivo Deporte recomienda Viene una nueva edición del Kendall Mountain Film Festival, uno de los festivales de cine y cultura de montaña más importante del mundo. Los próximos 3 y 5 de septiembre se presenta en Cinépolis 14 filmes ganadores de la última edición del festival en Reino Unido y vamos a poder disfrutar de cortometrajes con mucha energía y pasión que tratan sobre escalada, montañismo, surf, medio ambiente, padel surf, buceo y deportes de nieve. No se pueden perder esta selección de filmes que está dando la vuelta al mundo, está padricisísima. Por supuesto hay más información en freeman.com.mx Nos acompañan en cabina Abraham Muñoz, corredor ciego y Alejandro Hernández, quien es su coach y será su guía para correr juntos el Maratón de la Ciudad de México. Van a ver qué padre historia es ya en dos semanas. Sí, Abraham y Alejandro nos van a contar cómo surge la idea de entrenar y prepararse para correr juntos el Maratón y nos dirán los retos a los que se han enfrentado y lo que esperan vivir el día de la carrera. La verdad es que es una historia muy muy padre. Ya tengo la piel chinita desde ahorita. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, muy buenos días. Qué bueno. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Perfecto. Vamos a empezar contigo, Abraham. Platícanos desde cuándo corres y cuáles son tus distancias preferidas. Ok, yo empecé en finales del 2014 a correr y mis distancias favoritas han sido los maratones y los medios maratones. ¿Pero has corrido de todo tipo? ¿Has corrido 5, 10? Sí, de todo tipo he corrido 10, 5, 15, 30 y es muy diferente las distancias para los maratones y los medios. ¿La distancia que más te gusta entonces es medio y maratón? Y maratón, así es. Ok, y eres bueno, eres rápido. Pues sí, realmente sí soy muy rápido. Me llama la atención correr muy rápido y pues la verdad los guías solo es lo que debo de tener más fuertes. El guía es la persona que va corriendo a tu lado. Así es. Ok. La persona que me acompaña con la guía es el guía que realmente lleva el apoyo de nosotros, los ojos del guía son los ojos de nosotros. ¿Y cómo le hacen para correr juntos? ¿De qué utilizan? ¿Cómo se van coordinando? Sí, utilizamos una guía. Nos coordinamos... ¿Qué es una guía? Una guía es una cinta con un lazo. Ajá. Es con la que nos unimos agarrados de la cinta. Van tomados de la mano, toman la cinta. Exacto. Cada quien de un lado. Cada quien de un lado y así es como nosotros empezamos a correr. ¿Es una cinta suave o es dura? Pues hay suaves y hay duras. Ah, mira. También puedes correr con un paliacate, no hay ningún problema. Ok. ¿Y te va dando jalones o qué hacen con esa guía? La guía solamente es para el soporte de que va indicándote la guía que va a tu lado el guía, el corredor. En un tope solo te levanta tantito la mano para que tú puedas ubicar qué es lo que realmente hay enfrente de ti y dónde vas. ¿Y se van hablando también? Sí, el guía que es fuerte te va diciendo, pues sabes qué, viene tope, piso disparejo, subida, de todo tipo de piso te va indicando el guía. Ok. Y sabemos que tú perteneces a un equipo de corredores ciegos que es los halcones. Así es. ¿Hace cuánto formas parte del equipo y de qué trata? Pues mira, realmente yo empecé a correr con los halcones casi desde un principio que se inició halcones. Halcones viene de la raíz de Escuela de Perros Guía, ahí fue donde nació halcones y ahí es donde yo empecé a correr por medio de la Escuela de Perros Guías en una rehabilitación. Ah, ok. Y ya te integraste y sigues perteneciendo a ese grupo, a esa comunidad de halcones. Así es, sigo perteneciendo al grupo de halcones. Ya el grupo de halcones ya creció muchísimo y pues ya se extendió en varias partes del país y me da mucho gusto que así sea. Qué padre. Y nos decías que el maratón es una de tus distancias preferidas y no es que la más, la que más te gusta. ¿Cuántos maratones llevas en tu vida? En total con este maratón que viene llevo seis maratones. Seis. ¿Y tu tiempo? ¿Tu mejor tiempo? Mi mejor tiempo ha sido de 4.53. Ese es tu mejor tiempo. Sí, porque los guías son los que realmente me han hecho falta. O sea, no ha habido guías tan rápidos para que mejores tus tiempos. Así es. Hasta ahora entonces. Hasta ahora. Tu papá es con Alejandro Hernández. Así es. Tu coach y guía. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí en Vivo Deporte. Platícanos cuánto tiempo llevas como coach de running y un poquito cuál es tu metodología, que sabemos que es diferente y es bastante buena. Sí, hola. Buenos días. Yo llevo siendo entrenador casi cuatro años desde que formé mi equipo. Es un equipo que se llama Los Runners MX. Bueno, Los Runners. Y mi metodología es un poco distinta a la metodología tradicional y creo que eso se adapta bien también a las necesidades de Abraham para cumplir con sus objetivos del maratón. Particularmente trabajo con hacer fuerza y en hacer intensidad. Es un entrenamiento que se basa más en intensidad y fuerza y no corremos distancias largas. El típico maratón que corres varias veces, 28, 30, 32. Exacto. El entrenamiento tradicional pues vas incrementando las distancias hasta llegar por lo general a 32 kilómetros previo al maratón y nosotros no hacemos distancias largas. ¿Cuál es lo más largo que corres? Nosotros hacemos, pues depende la capacidad cardiovascular que tengas, pero no corremos más de una hora 20. En general la gente en una hora 20 pues ya puede llegar a correr entre 10 kilómetros y 15, 16 kilómetros dependiendo la condición física que tenga, pero es la máxima distancia que llegamos a correr. Ok. ¿Y de intensidad a qué te refieres? ¿Qué tipo de rutinas? Pues de intensidad, hacer repeticiones, ejercicios de pace, de carrera, intervalos cortos, largos, de velocidad y sobre todo cuestas, ¿no? Correr en subidas. Correr en subidas que son las que te dan muchísima fuerza en las piernas. Yo siempre he argumentado que el maratón es más una prueba de fuerza que una prueba de fondo. Y cuando platico eso con mis alumnos, pues sí, es algo como muy distinto porque piensan que lo más importante para aguantar un maratón pues es acumular kilómetros, ¿no? Y yo digo que más que nada hay que estar fuerte de todas las partes del cuerpo para poder aguantar. Acumulando kilómetros puedes igual y terminar un maratón, pero no justamente lo vas a lograr en el tiempo y en el objetivo que te ponen. Y sin lesiones, porque si no hay fuerza hay más riesgo de lesión. Pues mira, te puedes lesionar, los corredores se pueden lesionar en cualquier momento. También haciendo intensidad te puedes lesionar. Yo siempre digo que hay dos tipos de deportistas o de corredores, los que se han lesionado y los que se van a lesionar algún día. Pero pues sí, también es un entrenamiento que se adapta a una forma de vida del amateur, ¿no? O sea, de la gente que trabaja, que termina de entrenar y se pone unos tacones y se va a trabajar, ¿no? Claro, que tiene una vida. Que tiene una vida aparte del deporte, que no tiene la posibilidad de darse cinco masajes de descarga a la semana, que no tiene la posibilidad de dormir siestas, que no tiene. Entonces es un entrenamiento que te permite descansar, acumular entrenamiento y descansar de acuerdo a la rutina que tengas. Ah, mira, es increíble. Creo que es a mí me gusta para si algún día. Cuando quieras, hola. Ahorita vamos a ir a un corte. Estamos platicando con Abraham Muñoz, el escorredor ciego, y con Alejandro Hernández, que es su coach y va a ser su guía durante el maratón. Nosotros vamos a regresar a platicar con ustedes. Vamos a un corte, regresamos. Estamos en Vivo Deporte. Estamos platicando con Abraham Muñoz, el escorredor ciego, y Alejandro Hernández, que es su entrenador y su guía. Y estamos platicando sobre el reto de correr juntos el maratón de la Ciudad de México, que está increíble. Yo quiero que me cuenten cómo se da la idea de correr juntos este maratón de la Ciudad de México, Alejandro como guía y además siendo su coach, ¿no? Entonces, cuéntame la historia o cuéntenme los dos la historia de correr juntos. Pues mira, la historia surge a través de una alumna, de Nea, una alumna mía, que ella es guía de los halcones. Ella lleva haciendo esa labor un tiempo, y un día me comentó de Abraham, y justamente lo que comentaba Abraham hace un rato, que él quería correr con un guía que fuera un poco más rápido, que fuera sobre todo más rápido que él para que realmente lo jalara. ¿Tú cuánto haces en un maratón, Alejandro? Mi mejor tiempo es 2.57. Órale, Abraham, ahora sí te van a caldar. Ponte los patines, Abraham, porque ahora sí vas a volar. Pero Abraham, pues lo que quería era encontrar un guía que pudiera correr con él todo el maratón y que le aguantara el paso. Abraham es un muy buen corredor, la verdad es que es admirable lo que hace. Y pues cuando me platicó la historia esta alumna, pues a mí me entusiasmó muchísimo el proyecto, y por supuesto que le dije que sí, con el compromiso que eso implica. Porque sí es un compromiso fuerte, y yo pues siendo entrenador, pues también tengo otros tantos alumnos a los que atender, pero bueno, todos han sido también muy comprensivos con eso. Claro. Oye, ¿cómo se están preparando para correr juntos este maratón de la Ciudad de México, que ya es el próximo 25 de agosto? Igual, Alejandro, dinos, ¿cómo planeaste el entrenamiento? ¿Cuál es el objetivo? Y a lo mejor luego Abraham nos cuenta un poco cómo lo está viviendo, ¿no? Correcto, sí. Mi metodología, como les platicaba hace rato, trata, además de no hacer distancias largas, busca tratar de adaptar el entrenamiento a las necesidades de vida de cada alumno. Eso es lo que le digo siempre a mis alumnos, que qué puedes hacer, qué estás dispuesto a hacer, y después yo lo trato de adaptar a tus capacidades, tanto físicas, incluso como logísticas, y de compromiso que tú tengas para poder ser más eficientes en el entrenamiento. Entonces, con Abraham, pues hice un poco lo mismo. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Abraham para entrenar? Abraham tiene una caminadora en su casa, y eso es una ventaja grande. Abraham también trabaja todos los días, entonces tampoco es que tenga mucho tiempo para correr, pero el hecho de tener caminadora en su casa facilita mucho, porque los corredores ciegos tienen ese problema, que no hay mucha gente que pueda, o sea, corren cuando la gente puede correr con ellos, ¿no? Claro, que alguien que los acompañe. Alguien que los acompañe, dependen de alguien que los acompañe. Entonces, en este sentido, cuando Abraham puede correr entre semana en la caminadora, pues lo facilita mucho, ¿no? Claro. Yo, además de comprometerme a ser su guía, pues me comprometí a ser su entrenador. Entonces, también, pues le diseñé un entrenamiento basado con mi metodología en días intensos, con días suaves, en la caminadora y con ejercicios de fuerza. Yo creo que Abraham no ha hecho tantas sentadillas en su vida como ahora. Si me está haciendo caso, debería de... Sí le dio risa, pero no sé si fue honesta. Exacto. Bueno, no importa, pero es por su bien, ¿no? Claro. Entonces, pues así, yo le he puesto su entrenamiento, le he dicho cómo entrenar entre semana y los sábados siempre entrenamos en el bosque de Tlalpan. Mi equipo, los runners, se entrena todos los sábados a las siete y cuarto, siete y media de la mañana. Estamos en Tlalpan haciendo cuestas, haciendo ejercicios de subida, que es un entrenamiento en donde todos podemos estar juntos. Y yo entreno ahí con Abraham. Incluso Abraham, pues ya se ha aprendido la ruta y puede correr incluso solo, ¿no? Muchas veces lo suelto, me dice, suéltame y vamos corriendo juntos sin la guía, sin el lazo. Y es un entrenamiento muy eficiente porque le da muchísima fuerza. Claro. ¿Cuánto tiempo tienen planeado hacer en el maratón? Bueno, pues mira, Abraham quiere hacer menos de cuatro horas y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. En el medio maratón de la Ciudad de México hicimos, hace unas semanas, hicimos una hora cincuenta y un minutos y la verdad es que yo vi a Abraham sobrado. Pero bueno, no es lo mismo. Una hora cincuenta y uno. Una hora cincuenta y uno y Abraham iba muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que el reto de las cuatro horas, pues sí lo vamos a lograr. Oye, ya nos contaste que entrenan juntos los sábados. ¿Desde hace cuánto? ¿Hace cuánto empezaron a trabajar juntos? Entonces, este proyecto. Abraham y yo, yo conocí a Abraham a principios de junio, ¿no? Entonces, llevamos poquito tiempo, pero pues la verdad es que Abraham ya tiene mucha base de corredor. Ok. Entonces, pues hemos entrenado todo junio y todo julio y lo que va de agosto. O sea, vamos a hacer un ciclo como de dos meses y medio, tres meses. Ah, está padre. Sí, la verdad. Está padre. Entonces, ¿adecuase un poquito la rutina a las condiciones de Abraham? Por supuesto. Así como adecuó la de todo mundo, ¿no? Porque todos tenemos necesidades diferentes. Es evidente que Abraham tiene necesidades distintas. Pero todo mundo, así tú, Rodrigo o yo, tenemos necesidades distintas. Sí, unos somos más troncos que otros, ¿no? Bueno, y unos más que otros. Y otros se marean haciendo las cuestas. Vomitan al final y demás. Ya sé. Oye, Abraham, cuéntanos cuántos días a la semana entrenas, más o menos, qué haces. Nos contabas que tu corredora está increíble, ¿no? Sí, sí, mira, realmente en la corredora yo estoy entrenando tres veces por semana. Ajá. Más aparte los ejercicios que me pone aquí este... El profe. Entonces, sí, le estoy echando muchas ganas. Sentadillas sí estoy haciendo muchas. Estoy haciendo doscientas sentadillas diarias. ¿Todos los días de la semana haces las sentadillas? Sí, las sentadillas sí. Todas las sentadillas. Sentadillas sí, sí, invisible, lo hago todos los días. ¿Qué es invisible? Invisible es que te recargas en un muro y te bajas hacia abajo como si estuvieras sentado en una silla. Como si estuvieras sentado en una silla. En puntas, pero realmente no tienes nada ahí que te soporte. O sea, simulas que estás sentado. Sí, claro, bien recto el cuerpo y la verdad te da muchísima fuerza eso. Sí, cómo no, y dolor. Ya sé cuáles son. Oye, ¿de la caminadora qué rutinas haces? De la caminadora hago muchos intervalos y corro suavemente, pero lo que hago más son intervalos. Sí, de mucho tiempo. ¿De velocidad? Sí, así es. Una hora treinta, una hora veinte. Es lo que estoy corriendo. Y pues la verdad sí me siento que disfruto mucho todo lo que me está enseñando Alejandro. En las cuestas y en la caminadora. Y nos contaba, para los que nos escuchan, que su corredora le dice algunas indicaciones. Tiene audio, ¿no? Tiene audio y entonces está increíble porque le facilita mucho. Sí, así es. La corredora trae este parlante. Me facilita mucho porque yo nomás la programo. Y ya ella me va indicando el kilometraje que llevo, el tiempo que llevo. La velocidad a la que vas también. Exactamente. Y todo lo que estoy haciendo. Está buenísimo. Con razón estás llegando bien afiladito al maratón. También con los entrenamientos de Alejandro Hernández. Oye, Abraham, ¿es un entrenamiento el que estás teniendo con Alejandro Hernández y con el equipo de runners? ¿Diferente a lo que habías estado entrenando de los últimos cuatro o cinco años desde que empezaste a correr? Sí, mucho diferente porque en el grupo donde yo he estado corriendo con halcones, no he corrido cuestas. Y aquí estoy corriendo puras cuestas con Alejandro. Y entonces las disfruto mucho más que las distancias. Ok. ¿Y qué es lo que...? O sea, bueno, en la anterior hacías distancias largas como el esquema tradicional, ¿no? Entonces, con un guía y demás. Exactamente, sí. Hacían los de 10, 15 kilómetros, 13 kilómetros. Pero nada de cuestas. Muy poco. Solo cuesta en el castillo de Chapultepec. Esa era la única cuesta que hemos hecho. Ajá. En el grupo de halcones, pero sí con Alejandro Hernández, sí hemos hecho muchas cuestas y pues salen algunas partes de distancia, pero muy poco. Ok. Y de estos dos diferentes modelos y de lo que estás viviendo hoy en día en este proyecto por correr con Alejandro, el Maratón de la Ciudad de México, ¿qué es lo que más has disfrutado en estos dos, tres meses y qué es lo que más te ha costado trabajo? Las cuestas. Las cuestas me han costado mucho. Pero las he disfrutado mucho. Son subidas pronunciadas y largas. Exactamente. ¿Qué distancias corres en las cuestas? Mil metros. Mil metros. No, bueno. ¿Cuántas veces? Tres veces los sábados. Son tres veces que subimos yo y Alejandro con otros compañeros del grupo, también de sus alumnos de Alejandro. He corrido con un par de chicas. ¿Con quiénes? Para darles el crédito. Con Alejandra y con Lili. Ok, con ellas has hecho las cuestas. Sí, he hecho las cuestas con ellas y me he sentido muy bien, me han apoyado muy bien y siento mucha confianza con ellas. Y también con ellas has corrido otras competencias, otras carreras, con gente del equipo que ha sido tu guía. Sí, mira, he corrido con este, con Lili y con Alejandra. Con ellas mismas. He corrido el medio maratón del Día del Padre, con una corrí 11 kilómetros con Lili y con Alejandra terminé con 10. Ok. Entonces has disfrutado todo, pero cuesta un poquito de trabajo estar subiendo ahí en el bosque de Tlalpan esas subidas prolongadas y duras. Así es. Pues sí. Te cuesta mucho. Te aguantas. Así es, te cuesta mucho, pero disfrutas mucho y logras lo que realmente necesitas. Exacto. Por eso vas a hacer menos de cuatro horas en el maratón, seguramente. Así será. Platíquenos cuáles son los retos que se han enfrentado en este proceso y más los retos a los que se van a topar ya en el Día del Maratón, que es el 25 de Agosto. Abraham, dinos qué retos crees que va a haber ese día, el 25 de Agosto, domingo, corriendo al lado de Ale. Mira, pues realmente los retos del maratón del 25 de Agosto, pues es de los obstáculos de la gente que se te cierra mucho, te empuja, te avienta. Esos son los retos que realmente vives en un maratón de este tipo y lo disfrutas también porque sientes que vas bien con tu guía y el apoyo de tu guía es el que más te da confianza y sigues adelante. Ya han trabajado juntos, entonces ya hay esa comunicación y ese entendimiento, ¿no? Sí, claro. Hemos estado corriendo. Los sábados hacemos cuestas y los domingos salimos a trotar. Y eso nos ha servido de mucho aprendizaje a los dos. Porque correr coordinado con la persona a la que estás ayudando, pues tiene sus complicaciones. En este caso, yo veo que la principal complicación que existe con Abraham es que Abraham es un poco más bajito que... No lo están viendo, pero Abraham es un poco más bajito que yo. Y eso implica que tiene una zancada más corta y obviamente el braseo que tiene también es más abajo. Entonces los dos tenemos que hacer un esfuerzo. Él tiene que subir un poco el brazo y yo tengo que hacer la zancada un poco más corta. Y para poder brasear al mismo tiempo, pues tenemos que ir coordinados con los pies. Entonces, si yo me distraigo, porque además yo tengo que ir diciéndole si hay un hoyo, si hay un tope, si vamos a rebasar. O sea, hay una serie de códigos, si vamos a rebasar a alguien, si el piso está disparejo. Si hay hoyos. Si hay hoyos. Entonces, tengo que ir viendo todo eso, pero también tengo que ir corriendo a la par de Abraham. Entonces, si me distraigo un poco, empezamos a correr descoordinados. Y cuando corremos descoordinados, el braseo también se hace descoordinado y empiezas a correr muy incómodo. Entonces, cuando traes la guía, el listón este, de repente se vuelve más cansado. Ahora que corrí el medio maratón de la Ciudad de México, que es la máxima distancia que he corrido con Abraham, pues sí acaba uno cansado del brazo. Porque a fin de cuentas, pues vas más tenso de ese brazo. A Abraham le gusta correr con el listón en el lado derecho y yo en el lado izquierdo. Pero eso es descozado. Sí, de todas maneras, siempre cabe mencionar, los corredores que van con guía, los corredores ciegos, van muy bien identificados. Entonces, sí vale la pena que estemos atentos. Si vamos a ser corredores, no los rebasen, no los empujen, no sean gachos. O sea, ellos no están en la misma situación que los que sí tienen todo. Entonces, sí creo que vale la pena. Van muy bien identificados, la verdad. Qué bueno que dices eso, Sol, porque la verdad es que, mira, en el Día del Padre, en la carrera del Día del Padre, pues desgraciadamente a Abraham lo sacaron, o sea, a los corredores ciegos lo sacaron hasta el final. Y eso, pues es algo que no les beneficia, porque pues tienen que ir rebasando gente. Y para un ciego rebasar, pues es mucho más difícil que cuando. De por sí, cuando vas rebasando gente es complicado. En el medio maratón de la Ciudad de México sí hubo la facilidad para que los ciegos salieran hasta adelante. Y eso fue muy benéfico. Yo esperaría que en el maratón de la Ciudad de México así fuera. Ok. Ale, cuéntanos rápidamente cuál va a ser la estrategia que van a seguir el Día del Maratón. ¿Van a correr rápido de inicio o con eso? Pues mira, la estrategia, lo primero que me tengo que fijar es en calmar a Abraham. Porque sí, así como le dicen en los halcones, es un caballo desbocado. Ándale, ya te va a alconear. Entonces, mi primera tarea, pues es controlar el pace de Abraham. Abraham tiende mucho a acelerarse porque tiene mucha capacidad. Pero el maratón, pues es una prueba que hay que tenerle mucho respeto. Entonces, a mí me gusta correr los maratones con un paso parejo. O sea, no me gusta eso de calentar los 10 primeros kilómetros y luego meterle. O sea, la verdad es que en el kilómetro 30 a todo mundo nos duelen las piernas. A todo mundo, entonces, a mí me gusta llevar un paso desde el principio, mantenerlo, ser constante. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Yo, por lo general, para una carrera siempre pongo como un rango de paso. Y no correr más rápido de ese paso y no correr más lento del otro paso. Y confiar en lo que te preparas. Claro. Y entonces, pues ir midiendo la carrera. Ah, de hecho, ahora en el medio maratón de la Ciudad de México aprendí, pues que me tengo que poner el reloj del lado derecho, ¿no? O sea, no lo sabía, ¿no? No lo podía ver. Y pues son de las cosas que uno aprende. Pero bueno, seguramente me voy a ir con mucho aprendizaje. Qué padre historia. Abraham, dinos, rapidísimo. ¿Cuáles son tus sentimientos y tus emociones con todo este proyecto? Porque si yo me siento tan emocionada, no me imagino tú cómo estás. Pues sí, mira, realmente las emociones son de que, pues todavía en este mundo encuentras gente que realmente te ayude, uno como ciego, nos ayude, nos apoye. Esas son mis emociones más buenas, porque realmente sí logramos lo que necesitamos, el deporte que nos gusta, que pues nos llama la atención. No nos detiene nadie, sino que sí lo logramos. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Sí, vamos a estar muy pendientes. Tú, Alejandro, ¿qué sientes de apoyar, de ser parte de esto y de haberte involucrado tanto con Abraham? Yo la verdad me siento muy, muy honrado de que Abraham haya depositado su confianza en mí. No le voy a fallar. Se me quiebra un poco la voz porque de verdad que ha sido un proyecto padrísimo. Y me siento muy comprometido, muy emocionado, pero muy contento sobre todo. De poder ver que una persona como Abraham, Abraham en particular, pues se ha integrado al equipo. Es algo que es bien fácil hacer. O sea, la verdad es que es increíble el apoyo que le ha dado todo el equipo a Abraham. Él ya lo comentó, pero yo no quiero dejar de decirlo. Es un equipazo el que tenemos porque todo el mundo se preocupa por Abraham, lo ayuda, lo integra, pero de una manera muy natural. Todo el mundo está dispuesto a correr con él, todo el mundo está dispuesto a darse unas vueltas con él, a platicar con él. A hacer carreras con él. Sí, claro. Y eso lo ha hecho sentir parte del equipo, que es parte del equipo. Y pues ha sido un proceso pues muy divertido y muy padre, la verdad. Padrísimo, la increíble, muy bonita historia, muy emotiva y va a acabar en muy buen puerto porque son dos grandes atletas. ¿Y cómo se llama el equipo? ¿Nos puedes repetir, Alejandro? Los Runners. Muy bien, pues. Abajo de cuatro horas. ¿Dónde podemos seguirlos? ¿En redes sociales? ¿Abram? ¿Ale? Sí, tenemos la página de Instagram, es los Runners MX. La mía también como particular como de coach, Ale Edeseta Tinajero. También en Instagram, en Facebook también estoy, Alejandro Hernández Tinajero. Y pues, no sé, Abraham. Sí, pues nosotros también en Los Halcones, en la página aparece como Halcones, Corredores Ciegos. Y pues, sí, realmente es una historia padrísima de todo esto. Padrísima. Como lo dijo Alejandro, que todo el mundo me apoya del grupo de Alejandro. Y sí, así es. Le agradezco mucho a todo el grupo. Me apoyan, me platican, me dan ánimo de lo que va a pasar más adelante en mi vida. Y pues, le doy gracias a Dios que he llegado con gente que ni me lo esperaba llegar en mi vida. No, y tú, Abraham, eres un valiente, una persona con un gran ánimo, con una sonrisa permanente en la cara. Y eso nos da mucho gusto por ver con gente como tú y como tú, Alejandro Hernández. Muchas gracias. Mil gracias por venir a Vivo Deporte y compartir su historia. Vamos a estar muy pendientes. Y pues, bueno, mucho éxito. Y como dice Sol, esperemos que bajen las cuatro horas, que seguro va a ser. Pues, ¿qué? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, es de su casa. Gracias. Ya les contaremos. Estamos en Vivo Deporte. Vamos a un corte. Regresamos. Vivo Deporte. Nación Roddy. El lugar para los corredores que quieren ser mejores y vivir una gran experiencia. Presentado por Haz Deporte. Haz Deporte. Amigos, recuerden que la próxima semana, el sábado 17 de agosto, es Human Land, un festival deportivo y de bienestar que se hará por primera vez en México dentro del autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Human Land es un festival sin precedente con más de 20 actividades dirigido a todo tipo de personas y el objetivo es que la gente que participe tenga disponible una oferta grande de eventos deportivos y de wellness en la que pueda participar sin importar su nivel de experiencia. Arrancará a las 8 y media de la mañana con una masterclass de yoga y tendrán actividades cada hora hasta las 7 de la noche para cerrar con una fiesta. El festival Human Land está dividido en 7 zonas o lands donde se van a agrupar diferentes tipos de actividades y estas van a ser el Power Land, Sports Land, Fitness Land, Mind Land, Human Land, Adventure Land y Zen Land, ya por el nombre sabrán qué tipo de eventos hay en cada una de estas zonas. Así es, en estas 7 lands se podrá practicar desde yoga, pilates, meditación, acroyoga. También habrá actividades más de gimnasio como Fitness Challenge, Hip Hop, Capoeira, Zumba, Kangoo Jump, Combat, Equilibrio en Cuerda Floja o Aquafit. Para los que les gustan los deportes podrán participar en Tiratlón para Mujeres, habrá natación en aguas abiertas en el agua artificial dentro de la ciudad deportiva, también Cycling, Boxing, Power Challenge y Tiro al Blanco. Y se complementará con actividades como Volleyball, Tiro a Gol, American Football Challenge, paredes de escalada, escaleras colgantes, malabarismo y acrobacia. Habrá además una zona de descanso donde podrán disfrutar de música en vivo, comida en food trucks, comprar souvenirs y accesorios deportivos y pasar un rato tranquilo en lo que van a su siguiente actividad. La gente se podrá inscribir por anticipado a las actividades que más les gusten y llegar a Human Land con su agenda de todo el día ya armada. Las diferentes sesiones deportivas y wellness tendrán una duración de 60 a 90 minutos y se repetirán de 2 a 6 veces durante el día para que todos tengan la oportunidad de probar la mayor cantidad de actividades. El Festival Human Land es una conexión entre nuestros sentidos, mente, cuerpo y va a estar muy divertido, no se lo pierdan. La información está en humanland.mx. Para la gente que nos ha preguntado en qué fijarnos para elegir un traje de baño para natación, les vamos a dar algunos puntos generales. Pongan mucha atención. Si son nadadores de competencia en alberca, aguas abiertas o triatletas, necesitan un traje de baño que maximice sus movimientos en el agua y los mantenga cómodos. No entrenen ni compitan con trajes de baño recreativos que usan para la playa. En el caso de los hombres, lo mejor es un traje de baño ajustado. El largo, como lo platicábamos en otros programas, puede ser desde el corto tipo espido hasta el yammer que es largo y ajustado un poquito arriba de la rodilla. Para mujeres debe ser traje de baño de una sola pieza, pues los de dos piezas se les pueden mover durante la competencia o el entrenamiento y el corte del traje de baño debe darles libertad de movimiento en brazos y piernas. La tela en general debe ser de fibras sintéticas como nylon, combinación de poliésteres y tejido spandex que sean durables, flexibles y resistan tanto al cloro del agua como a las sales de las aguas abiertas. Olvídense de los trajes con telas de algodón. Las costuras deben ser planas que ayuden a prevenir la fricción y el roce de la piel en la ingle y en el área del hombro y es básico que se prueben el traje antes de comprarlo. Chequen cómo les ajusta, que no les dejen marcas en la piel, sientan los soportes y zonas de compresión que les ayudarán para su desempeño. Muchas gracias Speedo México por la información y los invitamos a que conozcan más allá de más de la línea Speedo Fit en trajes de baño para mujeres con tecnología Power Flex para dar compresión y ajuste. La tecnología también Endurance Plus con tejido suave y confortable. La tela más duradera con tejido Pro LT de secado rápido y resistente al cloro. Además el Hydro Bra para soporte en pecho. Encuentra en la línea Speedo Fit de trajes de baño de mujer para entrenar y competir en tiendas de deportes y en redes sociales de Speedo México. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Pues vamos a ir a un corte, estamos en Vivo Deporte y regresando vamos a platicar con Mario Sánchez que junto con la Fundación Alberto Contador traen un proyecto padrísimo que se llama Bicis para la Vida. Regresamos. Vivo Deporte. ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes allá en España. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en España. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás en Pinto? Sí, estoy aquí en Pinto, en mi pueblo, aquí pasando un poquito de calor. Así es, además tú eres amigo de la infancia del gran ciclista Alberto Contador. Sí, nos conocemos de siempre, de aquí del pueblo. Muy bien, platícanos Mario, ¿qué es Bicis para la Vida? ¿Y quién es? ¿Qué organismos participan en este proyecto? Bicis para la Vida nació en 2012 en la Vuelta a España que corrió Alberto y que hizo una recogida de bicicletas. Entonces, una vez que tenía las bicicletas, se acumuló aproximadamente 500 bicicletas. Ok. De gente que no las quería, que las tenía en el trastero. Pues, se puso en contacto con una entidad, con personas con discapacidad, AM Pinto, y luego con Skoda y con Fundación Seguro. Ok. ¿Y qué hacen con las bicicletas? Pues, nosotros lo que intentamos es darle una segunda vida a la bicicleta. Lo que queremos es que las bicicletas que para nosotros son de ocio y que solo sirven para dar una vueltecita, hay gente que le interesa como un medio de transporte. Ok. Entonces, lo que queremos es darle una segunda vida y que la gente da su prevención. Sí, gente que no tiene manera de transportar, se utiliza la bicicleta como un medio, entonces. Efectivamente, sí. Lo que intentamos es decir siempre a gente que tiene más necesidades de apoyo y más necesidad de transporte, entonces esas bicicletas le dan un segundo uso útil. Ok. No solo de ocio. Buenísimo. Oye, ¿qué es Fundación Seguro? Mira, Fundación Seguro es una empresa logística que es de paquetería aquí en España y se encarga de recepcionar todas las bicicletas a nivel nacional aquí en España y traernosla a la nave. Ah, ok. Y transportarla donde sea necesario. Y todo eso se hace gratis también. Buenísimo. ¿Y la marca Skoda? Skoda es una empresa de coches. Ok. Vale. Skoda es verdad que participe también en diferentes proyectos de ciclismo y son los coches oficiales del Tour, de la Vuelta y bueno, participan en este proyecto ahora pues dando un apoyo también a nivel logístico y apoyando con su marca. Ok, perfecto. ¿Quiénes son los donadores de bicicletas normalmente y cómo las reciben ustedes entonces? Sí, los donadores es cualquier persona. Al final nosotros le estamos ofreciendo que cualquiera que tenga una bicicleta ahí tirada y que no sirva para nada, que pueda llevarla a un punto de seguro de Skoda, la deje allí y gratuitamente nos llega a nuestro punto, a nuestra nave aquí en Pinto. Ok. Vale, y nosotros aquí es donde las preparamos y las ponemos a punto. No todas sirven porque hay muchas que son muy antiguas, pero bueno, la mayoría se pueden salvar. ¿Y qué tipo de bicicletas son las que se pueden donar para el programa Bicis para la Vida? Es verdad que recibimos de todo tipo de bicicletas. Lo ideal son bicis de montaña, porque es verdad que nosotros cuando mandamos las bicicletas, pues el terreno incluye. Cuando hemos hecho una donación a Marruecos, pues una bici de carretera es complicado, aunque luego se apañan para repararlas, ¿vale? Porque es más terreno montañoso. Sí. Pero recibimos de todo. Es verdad que aquí en España hay unas que son de hacha, que son súper antiguas, pues desde unas de hacha hasta unas de montaña normal y de carretera, todo tipo de paseo, de todo. Sí. Y por el tipo de comunidad, pues ayuda mucho que sean bicis todoterreno, como dicen, ¿no? Las bicis de montaña. Entonces, ustedes las reciben a través de Seur, de la mensajería y de Skoda, ¿no? También me decías que en Skoda, en las agencias de coche Skoda, se pueden recibir las bicicletas. Sí, sí, efectivamente. También hacen lo mismo que en Seur. Ok. Seccionan las bicicletas en todos los puntos de España. Tenemos más de ciento y pico puntos en toda España. Sí. Para que la gente tenga facilidad y como es solo gratuito, pues puedes dejarla en cualquiera de los puntos, tanto en Seur como en Skoda. Y esas ya les llegan a ustedes en Pinto, que es una comunidad muy cercana a la ciudad de Madrid. Sí, Pinto es un pueblo de aproximadamente 50.000 habitantes, ¿vale? Y es verdad que trabajamos la bici con personas con discapacidad intelectual. Ok. ¿Vale? Entonces, es verdad que trabajamos con la AM Pinto, que es una asociación dedicada a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y pues lo que hacen los chicos es que cuando llegan las bicis con un profesional de la Fundación Aldo Contador, que es el mecánico, pues entre la Fundación y la AMT reparan todas las bicicletas y las ponen a punto para poder enviarlas a los destinos. Ok. Entonces, los chicos con alguna discapacidad intelectual personalmente y con sus manos, participan en la reparación de las bicicletas como una manera de integrarlos. Sí, es un taller formativo. No solo los chicos se van y forman a nivel de mecánico de bicicleta, sino que también les sirve como una segunda opción porque ellos son normalmente los recepcionantes de ayuda. Sí. Entonces, tienen como un segundo valor porque al final ellos se sienten útiles y pueden darle ayuda a otras personas con su trabajo. Ok. Ellos que han recibido tanta ayuda, a su vez, ahora están ayudando a comunidades. Sí, efectivamente. ¿Y qué tipo de reparaciones son las que hacen estos chicos? Todas, todas. En un principio es verdad que lo que nos encontramos sobre todo son desajustes en cadena y en cambios y también muchos pinchazos. Sí. ¿Vale? Pero es verdad que cuando es algo más complejo que es ajuste del cuadro o cualquier cosa de ajustar toda la bicicleta, con el apoyo del mecánico lo pueden realizar. Sí. Pero la idea es realizar toda la reparación de los chicos. Ok. Y ellos me imagino que acaban con una satisfacción muy importante en lo personal de estar ayudando y de estar reparando estas bicicletas. Sí, sí, sí. Porque cuando ha habido las posibilidades son los que van a entregar las bicicletas a los sitios y entonces pues ven exactamente el principio de su trabajo y el final donde llega. Ah, qué padre. Es muy satisfactorio. Qué bien, qué bonito. Y platícanos, Mario, ¿cómo se envían y a qué tipo de comunidades entregan estas bicicletas ya reparadas dentro del proyecto Bicis para la Vida? Vale, pues es verdad que en un principio como seguro es logístico a nivel de España, Portugal, pues la idea es que iba a comunidades o a partes aquí en España o a asociaciones que tuvieran necesidades. Pero es verdad que eso ha ido creciendo y no solo integramos asociaciones y fundaciones aquí en España, sino que también mandamos a África y a zonas donde sea más necesidad. Vale, actualmente colaboramos con un rally, ¿vale? En el cual van a hacer el rally y se llevan las bicicletas y las reparten por Marruecos a una asociación. Siempre tenemos que tener una contrapartida, ¿vale? Porque es importante que para nosotros las bicicletas lleguen y queden en buen estado y las conserven para lo que lo hemos preparado. Entonces, es importante que siempre haya alguien aquí, una entidad, una asociación, una fundación que nos garantice que las bicicletas van a utilizar para lo que es para los chicos. Perfecto. Entonces, ¿la gente la recibe en estas poblaciones y se convierte en su medio de transporte? ¿Niños, jóvenes, adultos, todo el mundo las utiliza? Sí, es verdad que normalmente van muy en camioneras a niños y adolescentes, ¿vale? Es buenísimo. Pero sí, sí, es para todo el mundo. Y también hacemos talleres en las comunidades para enseñarles también a reparar las bicicletas. Ok. Y más o menos al día de hoy, ¿cuántas bicicletas se han reparado y enviado a lo largo de estos años? Vale, pero es verdad que aproximadamente estamos hablando de entre 200 y 350 bicicletas ya entregadas. Perfecto. Y ha sido en España y en algunas zonas de África como Marruecos, nos comentas. Efectivamente. Ok. Y estarían abiertos a buscar fundaciones aquí en México y que lo aboren con ustedes, entonces. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues muy interesante. Muchas felicidades, Mario Sánchez, del proyecto Bicis para la Vida, de la Fundación Alberto Contador, uno de los grandes históricos del ciclismo. Bueno, ¿dónde podemos seguirlos para conocer más del proyecto y lo que están haciendo y demás? Pues hay una página web que es bicisparavida.org y ahí nos pueden seguir. Perfecto. Buenísimo. Pues muchas gracias, Mario. Fue un gusto conocerte hace poco en la etapa del Tour de Francia, Estado de México, donde también pudimos platicar con Alberto. Y nos contaste de este proyecto y dijimos, tenemos que platicarlo en el radio porque la verdad es ejemplar. Gracias, Mario. Un abrazo y que tengas buen día. Vale. Gracias. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Mario. Un abrazo. Bye. Hasta luego. Oigan, una labor súper interesante que hace en Alberto Contador a través de su fundación y con el liderazgo de Mario Sánchez. Como verán, hay grandes atletas que también son grandes personas. Habría que seguir por ahí algunos ejemplos. Nosotros, amigos, vamos a un corte y al volver les vamos a platicar de la carrera Tunop Banorte de 10 y 16 millas, además de platicar de obesidad infantil y cómo promover el deporte en niños. Ya saben, estamos en Vivo Deporte. Regresamos. Vivo Deporte. LAPI Laboratorio Médico. Nos interesa tu salud. Nos interesa tu futuro. Presenta. ¿Sabías que? En México, casi 40% de los jóvenes entre 6 y 19 años tienen problemas de peso, por lo que en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia cataloga a nuestro país como el de mayor obesidad infantil del mundo. Por malos hábitos alimenticios, sedentarismo y el mundo de entretenimiento digital, los niños están pasando más tiempo frente a una pantalla que haciendo alguna actividad física o jugando, lo que hace que ganen peso. De manera natural, a la mayoría de los niños les gusta correr, saltar, escalar y en general hacer mucho deporte. Por esto, debemos promover en los niños las actividades al aire libre para que gasten su energía, mantengan un peso saludable, desarrollen coordinación, vayan ganando fuerza y se alejen de la vida sedentaria. Consideren que la actividad física ayuda a la autoestima de los niños y a desarrollar habilidades propias del deporte como el trabajo en equipo, la disciplina y el logro de metas. Los niños deben hacer 60 minutos de ejercicio como mínimo todos los días. Es importante que hagan tres tipos de actividad física. El primero es el ejercicio aeróbico, como caminar, correr, nadar, etcétera, que son ejercicios que fortalecen el corazón, desarrollan los músculos y mantienen un peso saludable. También los ejercicios de fortalecimiento como gimnasia, escalar, pararse de manos y luchitas les ayuda a tonificar y fortalecer los músculos mientras juegan. Y finalmente ejercicios de elasticidad que ayudan a mejorar la condición de los músculos y la flexibilidad. Para esto pueden hacer yoga infantil, artes marciales, vueltas de carro y algunos otros juegos. Es muy importante promover un buen estado de salud y físico de los niños, fundamental en su etapa de crecimiento y que puedan afrontar así muy bien todas sus actividades. Gracias a LAPI Laboratorio Médico por la información y los invitamos a que conozcan el estudio perfil CENDIS 2 para niños que incluye copro parasitoscópico 3, exudado faringio, biometría hemática, examen general de orina, grupo sanguíneo y factor RH perfecto para revisar la salud de sus chavitos ahorita en este regreso a clases. Toda la información la encuentran en LAPI.com.mx Amigos, si son corredores y están preparando una prueba de larga distancia como un 21K o un maratón, no pueden perderse el TUNOP Banorte Chapultepec el próximo 8 de septiembre. Aquí en la Ciudad de México podrán elegir dos distancias que son 10 o 16 millas, que son aproximadamente 16 y 26 kilómetros respectivamente. La ruta arranca en el Circuito Gandhi y es un recorrido plano para mantener un buen ritmo. Ya saben que el serial TUNOP es ideal para checar cómo va nuestra preparación y tiempos para poder afinar su entrenamiento. Si están preparando carreras como el medio rock and roll de la Ciudad de México y Cancún de finales de año, pueden correr las 10 millas como distancia ideal para su entrenamiento. Si van por uno de los últimos maratones del año, como el de León, Mazatlán o los internacionales como Berlín, Chicago o Nueva York, les ayudarán distancias de 16 millas. El TUNOP Banorte Chapultepec está limitado a 3.500 corredores, así que no se lo pierdan. Las inscripciones, por supuesto, en asdeporte.com. Vivo Deporte Amigos, quedan dos semanas de Kids Camp de Sportium Club, el curso de verano con actividades deportivas, recreativas y ambientales en los 10 clubes Sportium en la Ciudad de México. Pueden inscribir a sus hijos de 4 a 13 años y termina hasta el 23 de agosto. Es una gran opción para que se diviertan este verano. Dentro de las actividades habrá básquetbol, fútbol, juegos organizados, recreación acuática, talleres de reciclado y cuidado del medio ambiente, entre muchas otras opciones. Tendrán también visitas a parques temáticos y parques de diversiones. Saben que Kids Camp de Sporting Club es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde o bien en horario extendido hasta las 6 de la tarde. Pueden inscribir a sus hijos en cualquier semana del curso de verano. Tienen hasta el 23 de agosto. Más información en Sporting.com.mx. Llamando al 10-00-25-00. Vivo Deporte, te escucha. Muchas gracias a todos los que escribieron. Se reportaron, Alejandro, muchos integrantes del equipo Runners. También gente en redes sociales como Sergio Gómez, Art Rivas, Eddie y demás gente que nos sigue siempre cada viernes. Y nosotros queremos felicitar a doña Malena Triatlón. Ella nos sigue de siempre. Fue su cumpleaños y también felicitar a Arlín González que acaba de cruzar a Nado de Irlanda a Escocia. El Canal del Norte. Se acabó Vivo Deporte. Muy buenos días. Nos vemos el próximo viernes. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad.